Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver como el nuevo iPhone 6s es un poco más delicado y vamos a hablar del jailbreak Bueno, esa época cuando Apple hacía los iPhones indestructibles, por ejemplo, aún hoy puedes conseguir un iPhone 3G en buenas condiciones Usado, aparte de todo, porque antes Apple sí se preocupaba en hacer dispositivos que duraran dispositivos, se podría decir, de uso rudo Pero se dieron cuenta que la gente no desechaba sus teléfonos tan rápido como quisieran y así no fomentaban que compraran el nuevo iPhone el otro año Por eso el último que hicieron que duraba mucho fue el iPhone 4s, el que era de cristal de los dos lados Ese teléfono, uy, cómo duraba, obviamente tenía sus cosas malas, por ejemplo, si lo tirabas, pues era muy probable que se estrellara el cristal Pero mientras no le pasara eso, se veía como nuevo básicamente, no como ahora, por ejemplo, el iPhone 6s No tengo, creo que tengo un mes con él, Zidaco tiene semanas con él, días con él y ya se nos rayó la pantalla Eso no, a mí no me pasó con el iPhone 5, de hecho, yo tuve mi iPhone 5 dos años, tres años y tenía tres rayones en la pantalla Así se las pongo y el primero se le hizo como al año y medio Pero este iPhone así, en días, así de nada más de estarlo sacando y metiendo de mi bolsa, ya se rayó El de Zidaco también tiene días con él, no se le ha caído, no le ha pasado nada y también ya está rayado o no Zidaco Sí, Ejian, no tengo ni un mes con él y ya se le rayó la pantalla Así que les recomiendo que compren un protector de pantalla para el iPhone También si se preocupan por el 3D Touch, el nuevo iPhone 6s, funciona con micas De hecho, yo le probé una mica de cristal y funcionó perfectamente, no tiene por qué preocuparse No tiene que ser una mica especial ni nada Quien sabe cómo funciona, pero detecta igual con una mica o sin mica Y ahora sí, a lo que vinieron, la información sobre el jailbreak Y bueno, por ahí escorrió un rumor de que ya tiene el jailbreak instalado en iOS 9.2.1 Que es la nueva iOS que va a salir, eso quiere decir que sí vamos a tener el jailbreak No se ha extinguido el jailbreak, va a salir el jailbreak No sé si vaya a salir para este iOS 9, me imagino que sí porque todavía falta como medio año o más Para que salga el nuevo iOS, porque por lo general salen con el nuevo iPhone Me imagino que el iOS 10 va a salir con el iPhone 7 o como le vayan a llamar Yo digo que igual y sale con la actualización del 9.2.1 va a salir el jailbreak Muy posiblemente, es lo que todo el mundo pensó con la actualización del 9.2 No fue así, así que hay que esperar a ver qué pasa Igual hasta sale a la 9.3, quien sabe, más que los que hacen el jailbreak Una cosa que por favor, por favor, en el grupo está pasando mucho Y van y ponen links o capturas de pantallas de Pangu De la página de Facebook de Pangu Pero hay un pequeño problema con esto Pangu no tiene una página oficial de Facebook Nada más tiene la página web que es pangu.io Y latina o y el Twitter oficial que hay mismo en esa página está el link al Twitter oficial En Facebook no hay nada, de hecho todo es estafa Puedes bajar una aplicación y eso, pero te cobran por ya sea la contraseña o usarla Te piden códigos, lo que sea, no es real ni va a ser el jailbreak Simplemente es para sacarte dinero, así que no te vayas con la finta Cualquier cosa aquí en el canal seguramente vas a ver primero la información cuando salga el jailbreak Unite a las redes sociales, al hands army Ahí seguramente en cuanto salga va a estar la información del jailbreak Si no lo pongo yo lo va a poner alguien más Vas a ver que lo confirman todos al decir que si ya salió en los comentarios de que no haya puesto Sabrás si es fake, si alguien opone Ay, es el jailbreak, nadie comenta Y bueno, dale manita arriba si te gustó el video, dale manita abajo Si no te gustó el video, suscríbete al canal para que cada vez que yo suba un video YouTube te avise, dale ahí en mostrar notificaciones de Heian o algo así Yo soy John Cena Nos vemos en el próximo video